Bien. Ya se oye bien, perfecto. Quería tomarme un pequeño sentencia, pero he tomado tiempo. Bueno, ya se me oye bien, ¿no? Parece que ya se oye bien. Fuera. Pues, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Negro. Sí, ahora me sale como está bien. Antes se lo identificaba, pero ahora me sale como está. Pepe. Pues el truque de Almendruqui. Nadie me podrá ganar. Pues continuamos con Almendruqui. No he tocado nada. Solo he hecho una pequeña cosa. Aparte de cambiar de lado esto. He subido un par de niveles estos. No he hecho nada más. Estoy bien, a menos que... Ah, el Basidisco te hace. Pues no abras mucho la boca, no vaya a ser que te entre dentro. Ja, ja, ja. Vale, es que es tarde. ¿Por qué es tarde? Disco. Me habla. Vale. ¿Por qué? Así que vamos a continuar la aventura. Vale. Estamos seguindo. Vamos a ver. Graphics settings. No. Ah, sí, sí. Graphics settings. OpenGL. Vale. Aparentemente de nada. Save the state. Seguimos. Segundo que nada. Aquí. Creo que vimos que la cantidad de settings será 4. La correcta. Y no me falla la memoria, pero por alguna vez no va a estar. Vale. Espérate que ajusta. Es que cada juego tiene su... Autominium Musquito. Vale. Parece que ya se oye más o menos bien. View. View. Aquí están fast. Parece que ya no puedo hacerlo. Intente buscar un mejor... Lo voy a bajar el volumen de aquí para que no sea una tortura horrible si se vuelve mal. Sí. Tengo el olor aquí de las croquetas, claro. Tengo... Quiero comerme. Bueno, lo voy a comerme, pero... No estoy cocinando. No voy a comerme. No voy a fumar. No voy a comer... ¿Qué deberías hacer, basura? ¡Dime! ¿Qué deberías hacer? El enemigo usó arañazo. Pero basura es demasiado malicioso como para queso le acepte. Un ser horrendo con un corazón oscuro. Y unos dientes muy largos. Y ahora, mordisco. Mierda, ha bajado mi entrada. Puta, le pusiste a un patrán mi nombre. Pero creo que estabas aquí, que te pareció bien. A mí me suena de verdad que estabas ahí. Y que dijiste sí, o... Ah, no, en ese directo no estabas. Claro, por esa razón pusimos a un patrán tu nombre. No estabas y por eso, por eso. ¿Por qué no estabas? ¿Tu castigo? ¿Ese fue tu castigo? No pasa nada. Sí, 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 sí. Tienes un rubi y ya sabes tu nombre ponerle. Un travis. Ya, tendría que haber sido un travis, pero como no hay un travis por aquí. No, no ataquemos. La cafe. No me gruñes. A mí no me gruñes. Venga, otro plato café y creo que ganamos. Ah, ha usado ayuda el Purloin, pero si no tiene más... El Camarillo he perdido, pero me sigue pareciendo un aldemono. Pues es un gato. Por cierto, no le he cambiado las imágenes. Las creen por culo. Se quedan con las del otro culo. Ale. Debería curar a basura, pero como me importa una mierda. Porque es un patrack. El único que no le puse nombre es al Lilliputu. Lilliputu. Y no hemos cambiado el asunto. Importante. Porque como es negro. Demon. Black and White. Ante el C. Ante el Uber. Negro. Ante el Uber. Ante el Uber. Tigo... Vale. Cambiado el asunto. No, no lo tengo. Lilliputu debe llamarse legendario. Se tenía que decir si hizo. ¿Por qué legendario? He cambiado al final el Pokémon. ¿Cómo se hacía para que el Pokémon te siguiera fuera de la Pokémon? ¿Tenía que conseguir algo en concreto? Eso es algo que jamás en ningún Pokémon pude conseguir. Hola. Voy a saltarte si no te importa. No te puedes seguir en esta generación. No te puedes seguir en esta generación. Oficialmente no lo es. No sé que no lo es. Agileta, eh. Agileta, eh. Agileta. Venga, vamos a echar un combate. Agileta. Verás como el nuevo Pokémon que he capturado se ha hecho más fuerte. Así que venga, empecemos. Agileta. Tengo agua y te puedo formar sitio. Agileta. 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 suyo y tiene buena ataque en competitivo le llamamos ley ha visto a los views bolleos y todos son gente famosa de entre 500 seguidores a 2000 y he notado el patrón de que algunos siguen a eléctrica la o algo o a lo mejor son bots espero que no sean bots bueno si no pero que no sean bots porque a lo mejor me no cuentan como como espectadores así que no no creo que me pasa todo está bien ayuda mordisco por favor mordisco eléctrica callón ayuda que tiene que hacer algo pero como no se ve el siguiente va va a estar en desventaja venga rastreo no pero no me sirve para venga arañazo que tu a mi no me has bajado el ataque porque no puedes un golpe crítico lo toco más bien de nuevo de experiencia hoy a vos que es bien lillip a nivel 8 este lo hicimos en 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 directo, no lo hizo fuera de cámara, ahí va el siguiente, ah vale, empecemos por maliciosos, un par de maliciosos y un mordisco y nos lo quitamos de encima, placaje, 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 seguidores, entre 500 y 200, tengo que cambiar, bueno, toma, un malicioso más y nos lo cargábamos de una, esta es a puntisima de perder, no importa porque creo que no lo recupera todo, así claro, porque estamos a bajos niveles, está bien, usa otra poción, si puedes, no puedes, jaja, os hago ese debilito, nivel mínimo, a lo mejor son los rusos que impiden que avicen las raíces del ranking, puede ser, es posible, malditos rusos, guau, te has vuelto más fuerte, justo como me esperaba, agileta, pero su nombre de mierda, voy a entrenar mucho a mis pokémon para no volver a perder, nos vemos, no te vayas por donde has venido, siga avanzando señalita, ciudad crees, bueno, eh, pues cuando se calentiza es como si fuera pesado aquí, si, 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 no, le estoy dando la velocidad, pero no va, así puede ser, hacemos lo que quiero hacer, si, 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 si сюда mu Başka mas ... ... Siempre acabo siendo multimillonario en este juego, es fue de porčnabe ? Lidia, si con la misma mocha... Me llevo 5 A ver, vamos a ver Que nos hemos dejado un entrenador ahí Abandonado, que eso no puede ser Hay que matarlos a todos A ver, ¿Quién quiero que suba de nivel? ¿Quién está más cerca? Datos Me parece la experiencia que tiene Venga, basura ¡Lúcete! ¡Lilypuff, Lilypuff! ¡Adelante, Lilypuff! La obsesión de De algunos furros No tiene límites, ¿eh? Me encanta como desaparece Lanzan nada Como se tienen que comer Imagen Ahí tengo que cambiarme De lado El Mordix O al Lilyp Ahí Le voy a bajar Debería haber Debería haber dejado a la gata Que le bajase el ataque Y luego cambio a este Y le bajo el Pero bueno, ya da igual Así comparten Y ambos suben de nivel Y listo Bueno, yo soy basurador Así que hay un vacío legal Con ponerle nombre a un Travis Sí Eso he pensado A un Travis le ponemos basurador Así que Todo bien Todo correcto Va a bajar el ataque Tres minutos Solo porque viene Tú sigue rasteando Que no vas a encontrar Nada No hay tan Tío Que se me toca Tío 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 Ayuda Y hace Rastreo Me hago en todo Tienes dos mordiscos En el equipo Y usas rastreo Usa látigo cepa Al menos Daña No hace nada Venga Mordisco Mordisco Bueno Bueno Me vale La verdad es que me vale Es la última Si no Si no usa placaje Pues nada Tienes En el equipo A dos mordiscos Un látigo cepa Tres placajes Y me sacas El malicioso Y el rastre Y nos lo vamos Literalmente Pusieron a pelear A un gato Que estuvo Maullando Y un perrito Pateando algo Hasta que se maten Entre sí Efectivamente A lo menos Se ha llevado 116 puntos Aprendido Venganza Vendetta Johnny Bonasera Además hubiera tenido Hubiera sido una victoria psicológica Además si hubiéramos ganado Con el gato Porque es un amante Del estero Venga Cuidando a la velocidad rápida Pero no Lo máximo Lo que va a parar ¿Sabes qué? Voy a cerrar Perfecto He cerrado El navegador Ahora ya no Tengo tanto control Como quisiera Pero bueno No importa Puedo entrar por ahí Pero nada ¿Pero si hay algún otro Pokémon Por aquí Que no sea Ni Lillipup Ni Coyas de vinagre Son 922 puntos De seguro Y le tengo que cambiar Al Lillipup De lugar La cosa Coño Dejar 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 ¿Sabes qué pasó con Luka? Ni idea, de hecho estaban en el Discord, se supone que vio el mensaje del directo y todo eso, así que ni la más remota idea. Vamos a bajarle muchísimo el ataque. Espera, no cayó, no, no cayó. Porque había un Lucas, había un Lucas amigo mío, por eso no caí. Venga, venga. Venga. ¿Estás jugando? ¿Y tú? No sé. ¿Estás jugando? Nada más. Nada más te ayudas. Nada más te ayudas. Necesito ayudar. Y ahora arañazas. Lo has hecho todo por ti mismo, por ti mismo, amigo mío. Toma ya, nivel 8. ¿Qué has aprendido? Nada está aprendido. Bueno, no importa. Ahora sí que funciona. A ver, supongo que tengo que hablar con el tío que está parado. Alguien frente. ¡Hola! El líder decimos que pues ahora no está, pero supongo que está en la Escuela de Entrenadores. Si lo que quieres es retarle, ¿podrías buscarla y volver aquí? Escuela de Entrenadores está justo al otro lado del centro Pokémon. Que vago eres, ¿no? Escuela de Entrenadores. Vale. Vale. Hombre. Seren. Sin Pokémon. Sin Pokémon, se me ha quedado durante el combate irá perdiendo peces. Seguirá perdiendo peces en el combate. Bueno, si, ¿has venido a buscar el día de la gente? Hasta el otro día estaba aquí mismo hablando sobre los tipos de Pokémon. ¿Has habéis cruzado por el camino? ¿Has habéis cruzado por el camino? Si, ¿hieres un combate? Así puedes saber si el objeto... Si los objetos que tengo merecen la pena o no. ¿Has habéis cruzado por el camino? Simplemente saber hasta... ¿Dónde puedes llegar si no sé? Oye, no sé qué botón. Pero está aquí dentro mientras me... No destrozamos nada. Eso es. No destrozad nada. Eso es tu botón. No destrozad nada. 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 Ah... No perdón por ni uno. ¿Dónde está? No perder nada. ¡No perder nada! Es un poquito imbécil, tío. Un poquito. Vamos a decir un poquito por no decir nada, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y ya. Para encima es normal. Vale, venga. ¡Gruñido! Vamos a bajarte del ataque. Me aproveché en tanto ir a la escuela, pero fuiste a por él. Sí. Aún no tiene Aspas, supongo. ¡Ah, sí! Me está atacando con la especial. Junso Nova Beach. ¡No! 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 ¡Le he dado al botón que no! ¡No! A ver, ya que estamos, pongo esto. ¡Chao! Otra vez. ¿Puedo ser más imbécil? No. No creo que... ¡Joder! ¡Qué bien, eh! Todo lo que hemos hecho no vale para una mierda. Tengo mucho a las nariz. Voy a apretar un botón. Bueno, al menos ahora va más rápido. Va a amasar. Todo bien. Amasar. Voy a usar gruñidos. No va a hacer lo mismo. 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 O no, ha bajado. Se supone que es el límite, ¿no? De veces que se puede bajar. Se supone que es el núcleo de la blanca. No va a hacer lo mismo. Y ya no. No. No, a ver. No, no. voy a ponerla esta rápida porque siento como si siento como si ahora como si mi existencia hubiera reiniciado y estuviéramos en un duque no me importa que es llamado basura un patrón pues mira ahora todo empezó ese directo que tú te acuerdas que seguro que estabas ahí o no me lo ha bajado en la calle venga hurloin chica mali que te parece monisimo parece genial no hay nada neko sin duda lo que debería hacer es un hilo me bajo y me bajo un poquito el ataque que me va a reventar venga basura que arregleado bueno vamos por aquí vamos por aquí vale dios este bucle es infin que es mi vida por favor matadme ya algo útil por favor me vale es útil mordisco por favor oh no qué pena sería una pena que me curase ¿verdad? no auténtica 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 ¿verdad? está bien lillipoom oh gracias a los dios me volví a olvidar ok ok también se volví a olvidar y no ok 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 maldición ágil zombis por todos lados 5 fea o este poco de pokémon entonces estaría bien ¿no? un pokémon zombi chino 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 que agileta vamos a echar un combate chino empecemos empecemos gruñida gruñida igual si daneko está ahí solo para que tu pierdas para que tu pierdas nada más no 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 Venga, mordisco o placazo. No es mordisco o placazo, cualquiera de los dos me da. No suelo usar estas cosas. En general en Pokémon no me gusta, pero... Ahí está. Oh no, me preocupa. Vamos a ver si la niña solo hace algo. Perfecto, nivel 8. Me ha mejorado todo un poco. Quiero seguir echando. Temporal. Sí, venido. Es la misma estrategia que siempre. No sé cuántas veces le he bajado el ataque. Pero, vamos. Cuando un Pokémon de acero muere lo ponen en una metaburgia es lo común. Buena pregunta. Buena pregunta. No, no hay nadie. Ya veo. Basura. Luce tu cara. voy a bajarle un poquito más la defensa no sé que he usado pero no he hecho puta ¡casi! ¡Bum! ¡Venga! ¡Jade! ¡Va adentro! ¡Fuera! ¡Te voy a pasar! ¡Jaja! ¡Está bien tú tan fuerte! ¡Ur! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a este lado! Vamos a cambiar a Basura para que se enfrente al Containers de los Lillikus. Una rata va a vencer a tus Lillipoo, te va a violar muy fuerte. No quería hacer esto. ¡Lillipoo, adelante Lillipoo! ¡Lillipoo! Que empicitado, no había ni nada de que te lo haga. Que me haya sido empicitado. Un poco absurdo, pero me ha dejado. Venga. ¿Por qué te va a servir? Ahora. Pringao. Toma ya. A ver, le las tengo a todos al otro. Y he aprendido del gato otra vez. No sabía que tu Pokémon dominara ese movimiento. No domina nada. No domina ningún movimiento. Vale. Ahora voy a hacer dos cosas antes de... Tal. Vale. Una es... Es dar la partida. Perfecto. Y otro es... 06. Sobreescribir la mierda. Vale. Vamos a ver antes. Antes de ir a por el tipo este. Vamos a ver si aquí está Cheren. Aquí está Cheren. Aquí está Cheren. Batallemos. Vamos. Me encanta como Pokémon es así. Llevo 11 años con mis Pokémon y ¿tú crees que puedes hacerme FAF? Un niño que lleva uno o dos entrenando Pokémon solo 20. Corre. Ah, debería haber cambiado. ¿Esto qué hacía este movimiento? Eh, no. Exacto. Movimiento. Venganza. Venganza. Para atacar con el dolor de potencia de daño recibido. Me parece muy bien. El daño recibido no implica que... Ha usado Ascuas. Me hace fútbol. Uh. Si se quema cuenta. Vale. Ha valido para una mierda. Pero para una mierda. Vale. Hay muchos movimientos que nunca fallan y hay otros que hacen atacar primero. Sí, va. A ver. Daneko. Ayúdate. Placaje no, mi peor enemigo. A ver si puedo usar venganza. Uh. He comido. Vayara. No, no, no. Es un poco absurdo. Es un poco absurdo. Ascuas. Ataca por el ataque especial o por el ataque normal? O por el ataque normal? O por el especial, verdad? Es un poco absurdo. Entonces bajarme el ataque, ¿no? Digo yo. Es como vayamos disco. No tengo mucho ataque. Voy a tener que ir a por Lilith. Voy a tener que ir a por Lilith. Esto porque no los tenía ya preparados. Muy fuerte. Bien, si, si, si. Lo que tú quieras. Estas cosas ataca con especial. Si, pues entonces es un poquito absurdo bajarme. Toma ya. Gracias. Me ha sido de gran ayuda. Y gracias a que Cheren no ha tirado. Quiero cambiar el Pokémon. Sí. A lo único que no ha sido tocado. A ver si me volviere también. Es importante saber lo que te da para dar una salida. Vale. Látigo Zepa. Ayuda. Placa. Látigo Zepa es por especial. También. Debería ser. No es físico. Físico, ¿no? Sí, físico. No es especial. Y, pues sé, entonces. Taca por físico. Tengo todos atacantes físicos. Si. Pues entonces. Me renta mucho. Malicioso. Debo meterle. Bueno, malicioso. Es físico, pero... Hijo de perra que ha usado el ascuad del otro. Esa capulla. Esa capulla. Bien. No me vuelvas a usar eso que te malo. Vale. Es importante no sacar. Vale. Vamos a sacar a... Lilipe por una vez. Vale. Vamos a sacar a la caja. No había mucho más. Debebar招待os de espera. Y atrás, sí. Dice como se voy a dar unaiedad ybsabi por una degebencias. Quiero que no se womanizó todas estas fiestas. ¿Cuántos talleras le baj оружie protestan los señales? por supuesto para ti para llegar a mis pokémons están muertos voy a quedar aquí gracias a ver yo puedo ayudar te quiero comprar pociones compro una comprar no quiero comprar cola no 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 mayús es el chico izquierdo señor caballero es muy bien pero como se dan más los tipos de tipo de juego deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte lo sabía nosotros siempre tenemos aquí chica tan basura lo primero A ver, ¿qué ocupa que me compenso? Otro burla. A ver. Bueno, vamos a bajarle la defensa a un par de suficientes. Me he bajado dos veces el ataque y no me sirve de nada. Vamos. Ayuda. Que no se venga malicioso. Malicioso. Podría ser muchas cosas y es malicioso. Vamos. Algo útil. Gracias. Muchas gracias. Gracias por favor. Ahora no me va a servir de nada, pero bueno. No. 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 No he usado miedo en ningún momento. No he usado miedo. ¡Basura! ¡Basura! ¡Oh, no! ¡No! Las transiciones, este juego no nos lleva bien. Este tal, no nos lleva bien. Bueno, le he bajado 5 veces, Mauricio. En la defensa. Un placase debería cargárselo. ¿Quién es Moobot y por qué está en todos tus spins? Es un bot que pone los anuncios. ¿Por qué? Yo también creo que puedes pagar. ¿Sabes que voy a ir a atacar? Por culo, porque ya tienen... Los purline tienen menos ataque. Y ahora tiene menos defensa. ¡Aquí me conecto en su villano! A ver, nivel 9. Dios. Un Pokémon de tipo de juego aquí Me parece Vale Estoy en un punto de mi existencia que no entiendo por qué Pero me revientan demasiado rápido Quizás es porque quiero mantener más o menos Al mismo nivel a todos Y eso no debería ser así No sé No he explorado nada en la ciudad Porque estoy a lo que estoy Luego ya estoy Tengo que poner voces Y a estas horas te cuento ellos Y voces ¿Crees que vas a poder vencerme? Depende Todo depende Joven Chana Vía a patria Estoy dos niveles con espíritu Primero más Y luego venga Venga, ataca, ataca Dando el favor y ataque Se ha bajado la defensa ¿Por qué se lo atacan una vez? Pues nada Como si hubiera hecho un placa Encima me ha bajado la defensa No, no lo he visto 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 No es mal que tiene nuestra tabla Calpe Más rápido que yo O sea, no te la esperabas, eh, Bea O sea, no te la esperaba No, no te la esperaba ¡Oh! ¡Poma ya! Y encima Crítico Y encima Táctico Es que no se puede hacer el maestro lichkeit ¡Hemos de entrenar! A nuestro querido Speedy, a nuestro querido Amarillo, el Amarillo, bajar la una y látigo cepa que tiene un ataque del apoyo, una potencia del apoyo, y zapatilla, con que esas tenemos Chancla. Dos niveles, ha aprendido repetición, y Pokémon han convertido con valentía, pero no les ha servido de una mierda, a ver, Pokémon, que hace repetición. No, vale, lo primero, 35 de potencia y esto 50, entonces por qué oprime 4 a 5 turnos con tramas o con su cuerpo, vale, me voy a poner por ahí, chancla, no me podéis responder, jajajaja, soy mejor que vosotros, sucios mortales. Vamos, que puedo, que puedo. Oh, a ver, a ver, a ver, sí, se me ha quedado, oh, se me ha quedado buggeado en correr todo el rato, ah, qué bien. No puedo pasar por aquí, vamos a conseguir cortes. Te daña de bebé, eso no tengo que decir, no, eso no lo tenías que decir. Vale, si ya no hay más entrenadores, que me parece que ya no es más, hay alguna para la parte de arriba. No. No puedo pasar para allá. No puedo pasar para allá. No puedo pasar. No me dejan. Madito a juego de mierda. Bueno, es el primer Pokémon que recibiste. No, entonces si ese es el Pampurte vendrá que mi pintada, ¿no? Entonces nadie es un tipo de Pokémon muy útil, aunque sea débil contra el Pokémon equipo de juego, así que si quieres un Pampurte, aquí tienes. Este Pokémon es un movimiento de tipo de Pokémon que te será útil contra el equipo de juego. Pues mira que bien. Me gustaría, a ver, le vamos a llamar Kumet. Unplay. E there to the challenge. 2 2 3 Bro, como le sale heißt Paco más que o no des este título, tené cualquier행plemento de Kce pero Bien, lo voy a dejar así porque se me ha bugueado, y ahora que lo pienso, en que nivel tengo el Pampu que me han dado, hasta nivel 10, me hubiera gustado que me lo hubieran dado a nivel 5 o 6. Bueno, estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio, que me puedes llamar con 6. Por cierto, gracias por animarte a probar suerte en este gimnasio, te daré esto para celebrar tu delito. Gua fresca. Vaya, muchas gracias. Hola, nuestro menú, pensado para todo tipo de entrenadores, eso me lo voy a necesitar el cimiento. Ya, ¿me lo puedes dar o me lo pongo aquí? Eh, no me dejan. ¿Tengo que hablar con este tío? Oye, ¿me podéis servir? Lo principal a la hora de combatir es elegir bien el tipo de Pokémon, ya no tienes que elegir un tipo de Pokémon que sea eficaz contra el de la otra persona. Si le dices bien, tendré más posibilidades de ganar. Si con esto y mis coches se levantan pero en este gimnasio, según el tipo de Pokémon que aparece en el telón, de gracia y suerte, con el entrenador son el tipo más efectivo para combatir. Ah, sí, seguro que lo habrá hecho avanzar. A ver. Ah, hombre. Pues nada. Hola. la bienvenida aquí podrás practicar lo fundamental del combate podré pero lanza al índice con los más interesante que está nivel 11 vale mordisco vale, menos golpe crítico y tan típico mordisco vale ¿qué queda? ¿cuánto da? 50 queda 20 vale venga va a subir va a subir dos niveles mordisco vamos no pasa solo tiene un poco más uff uff menos mal bueno, menos mal que tampoco es algo muy típico nivel 10 nivel 11 nivel 11 nivel 11 nivel 13 es mucho más fuerte lo que pareces vale voy a poner aquí correcto voy a hacer una costilla bueno, una costilla voy a recuperar vida vida recistente voy a recuperar mi existencia voy a recuperar mi existencia le roba la existencia no existen o amarilla se voy a mover la neko lo vamos a dejar un poquito porque no tiene posibilidad este es el menú para el entrenador 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 voy a disfrutar el despejando vale, aquí hay dos es el nivel 10 y Lillipu es el nivel 1 vale, vamos a pos malicioso y mordisco y no me vas a robar la existencia de la suya porque eres producto de mi magia no te olvides nunca mordisco ah bueno si lo matamos en teoría no por favor no no bueno la neko se va a llevar la experiencia no es la primera vez que no te gritan a mí es verdad que el menú tiene prioridad bueno nos sube dos niveles el 9 a poner purlo también ah pero si yo soy producto de tu imaginación si puedo robarla no, no puedo no te dejo simplemente tengo que imaginar que no puedes no te dejo que no te dejo parañazo que narices he usado ataque arena puede ser a lo mejor he usado ataque arena a lo mejor he usado ataque arena ah sí ha usado ataque arena para bajarme la precisión a lo mejor he usado arrisco mmm no puedo seguir usando el equipo ¿puedo seguir usando el equipo? sí sí bien aunque sim no no como hum esto es medido ¿disminirá ataque? no ¿quién es potente? ¿sabes? ¡Ah, mira! Ahora sí se ven las cosas. ¡Bien! ¡Ya! Vamos a subir a... ¡Marillo! ¡Venga! ¡Ha usado ayuda! ¡Quítase ya! ¡Y tan crítico! ¡Me cago en todo! ¡Sí! ¡Ha estado el ruñido! ¡Ya lo sé! ¡Me va a debilitar el segundo! ¡No me importa! ¡Parecioso! ¡No duda! ¡Oh! ¡Muy bien! En teoría no debería hacerme Pupa Porque en primer lugar Me voy a tirar Y si no le haces daño Pues daño Y en segundo lugar Voy a quitarle ¡Paua! Ah, ha fallado Creo que ha fallado ¡Muy bien! ¡Repetición! ¡Atrepada! Pero tú estás repetida ¡Fla café! ¡Venga! No me importa Porque repetición Te afecta ¡Se ha basado! ¡P Andrés! ¡Se ha quedado! ¡¡Papeta! ¡Papeta! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Papeta! Hacemos esto y hacemos un Array, me equivoco, voy a cambiar los puntos, si, 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 voy a cambiar los puntos, me da saber que se hace un pequeño k Majo mía pero unos pequeños Pues a mi me gustan los Pokémon de tipo planta y me llamo Mildo. Esto es un dato que te mostré. Ya está bien de tanta charla, yo te lo explico, dependiendo del tipo de Pokémon que hayas elegido al principio, se decidirá con cual de nosotros tres lucharás. Eso es, vamos a ver, tú te podemos enseñar de tipo planta, ¿verdad? Bueno, pues una vez dicho esto, voy a reducir a cenizas con mis Pokémon de tipo juego, ya sé, seré tu oponente. ¿De verdad? Pues creo que va... vamos a ir dejándolo por aquí. ¿Qué os parece si hacemos una raíz de cita a alguien? Que Mimith... Mimith no, perdón. Mimith tendrá que estar, no. ¿Eh? ¿A quién le hacemos raíz? Venga. Iniciar raíz al canal... ¿Quién está por ahí? A la vez que sigues... No sé. Raíz ágil, me cae bien. A mí también, pero no le gustan mucho las raízes, ¿sabes? A ver... Vamos a ver, alguien que está jugando Pokémon negro... Pokémon negro... Pokémon nigga... mmmm... Intento dos diados. Pero hay tres personas ahora mismo, los cinco canales. Hay ocho personas. Noa, casi no soqué. Benypedrito. Let's go, Pokémon Infecta. Total. La de Pokémon Black and White. Mentira. No te atrevas, basura, que te quita el mod. No hay gente jugando a Pokémon negro y blanco. Ver todos los resultados, coño, no me... Sí. ¿Soy yo? No soy yo, no por eso. Yo pensé que sí. Pues no sé, no me dis nadie, hago aleatoriamente. I'm playing a game to battle. No en español. No hay nadie. No hacemos Raid, que tampoco pasa nada. Porque no hagan Raid. Cada uno de los dos de los dos. 1. que hay TG no está con Pokémon no, no está con Pokémon con Pokémon porque si no sale aquí Kai bien bajo TG está con Animal Trots vale pues nos vamos con eso pues nada, pues muchas gracias por haber estado aquí el tiempo que habéis estado aunque hayan estado solo de aida y pues nos vemos en el siguiente video por supuesto en el siguiente directo Chao